Ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros Oh, hay 21, parceros, de sacarle la de los paleros A los paleros, a los canaleros, a los paleros, a los canaleros A los paleros, a los canaleros, a los paleros, a los canaleros Esto no es para las peloteras, ni tampoco para los peloteros Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros Esto no es para las peloteras, ni tampoco para los peloteros Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros Usted lo ve bien guillado, pero son paleros En un carro montado, pero son paleros Bien vestido y agrandado, pero son paleros Pero son paleros, solo con el pelotero Usted lo ve bien guillao, pero son palero En un carro montao, pero son palero Bien vestido y agrandao, pero son palero Pero son palero, solo puede el pelotero En un carro y una planta a lo escandaloso Que todo mundo diga va pasando el monstruoso En carraje no anda hecho el amparoso Y a la más buena la quiere el erroso No se me ponga bravo, que no es pa' usted Si le cayó, pues yo que sé Seguramente así vivito anda usted No se me ponga bravo, que no es pa' usted Este cantita es su pan en la casa Y esta vez me vengo con José Ayovin La 135 estudios, que lo ve Carlos, el de los controles Esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son palero Y esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son palero Hola, 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 hola ¿Cómo están, amigas y amigos de Peloteros? El programa diferente es el que le gusta a la gente El día de hoy, arrancando la programación de viernes De viernes, aquí en el número uno de los programas deportivos A esta hora de la tarde A esta hora de la tarde Como tiene que ser costumbre en Peloteros Vamos a dar inicio con el intro del día de hoy Pero por supuesto, no estoy solo Es más, nunca estoy solo Siempre estoy bien acompañado Por ustedes, amigos peloteros Y también por nuestra querida Estima de Bien Ponderada Además, ya la siguen en Twitter Sigan en Twitter Mechita sub-macillas Y en el Instagram también como Mechita Macillas, ¿verdad? Sí Así que por ahí para el club de fans de Mechita de las Mercedes Que va a saludar en estos momentos aquí en Peloteros Buenas tardes Buenas tardes, Lenel, ¿cómo está? Y bienvenidas a todas las personas que ya están en sintonía de Peloteros S El programa diferente es el que le gusta a la gente Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter como Peloteros S Y en YouTube como la señal de ProduCorefields Así que, Lenel, explíquenle a todas las fanaticadas Que nos están viendo en este momento Acerca del intro hermoso que tenemos allí Pero por supuesto Vamos a hacer de otra manera, mi querida Mechita Macillas Bueno, el día de hoy Hemos arrancado con este intro muy, pero muy interesante Y es que Un día como hoy En el año 2006 El desaparecido basquetbolista Kobe Bryant Marcó un hito en historia de la NBA Aquí en Peloteros hablamos de todos Y también de todas disciplinas deportivas Así es Así que en este caso vamos a darle un mérito muy especial al básquet Porque Kobe Bryant Que el año anterior lastimosamente Desapareció en un accidente aviatorio Con su vieja Un día como hoy Marcó historia porque Se convirtió en el segundo mayor anotador En ubicar En una cantidad de 81 puntos Sí 81 puntos en un solo partido En un solo partido Y ustedes estaban observando En el intro del día de hoy El resumen de los 81 puntos Que marcó Kobe Bryant Lo hizo cuando el astro de los Ángeles Lakers Participó de un partido Ante el cuadro del Toronto Y Bryant Marcó el segundo hito de la historia de la NBA Por detrás de los 100 puntos en un solo partido Que lo hizo Will Chamberlain Que Chamberlain lo marcó en el año de 1962 Así es que en el año 2006 Lo hizo Kobe Bryant 81 puntos en un solo partido Me parece muy interesante No siempre No siempre Los arquebolistas Marcan una alta cantidad de puntos Diríamos por ahí también No todos lo pueden hacer En este caso Bryant En aquella ocasión En el 2006 Se convirtió en el segundo mayor anotador de la historia A nivel de puntos Lastimosamente Bryant no distiente a nosotros Pero los apasionados Que han sido parte también De la historia de los Ángeles Lakers Que aquí no han seguido Bryant También han de recordar aquello Y sobre todo Los nuestros compatriotas Que viven en Estados Unidos Que obviamente va a recordarlo De mucha mejor manera A Bryant Mi querida Mechita Más Así es Entonces arrancamos también Con la información nacional Porque en primer lugar Vamos a hablar de Barcelona Sporting Club Quien continúa en su pretemporada Temporada número 5 Ya Barcelona Sporting Club Se encuentra en el Complejo Galáctico Football Club El día de mañana entrenarán A partir de las 4 de la tarde Todos los días están entrenando En el Complejo Galáctico Así que Se sigue preparando El campeón 2020 Se sigue preparando todavía Y hay también Algunas novedades Acerca de Barcelona La verdad que sí Hay algunas novedades Hay algunas No muchas diríamos No Sí hay algunas Hay algunas Pero todas tienen importancia Porque para los apasionados Del equipo popular Cada una de ellas Lo marca muy bien Oiga Usted Inició el programa Con el tema Barcelona De entrada Porque Barcelona Es el que está en las últimas horas También al pendiente De revelar información De revelar ciertos detalles Como el día de ayer Pasó un entreno Lo he hecho doble jornada Hoy lo ha hecho también Y mañana queda para la tarde ¿No? Mañana 4 de la tarde 4 de la tarde Perfecto El cuadro amarillo Se prepara en Manta En el complejo de Galácticos Que queda a la salida De la ciudad de Manta Donde figuras como Hoyos Como Mastriani Como Garcés Sí, también Las admiradoras De los muchachos Están ahí pendientes de ellos Sí, oiga Bastantes admiradoras Han venido Sobre todo de Mastriani De Mastriani De Hoyos Le cuento Sobre todo de Mastriani Sí Bueno Entonces Las nuevas connotaciones Del equipo amarillo Han estado al pendiente Por ahí vi Vi el día de ayer Vi tres cosas El día de ayer Y tienen que ver Con los jugadores de Barcelona ¿Qué cosas? La primera ¿Cuántas fanaticadas Ha tenido Mastriani? Guau ¿Cuántas barcelonistas Algunas Mastriani fans Han salido No sé de dónde Pero han salido De algunas Punto uno Punto número dos Sergio López Conversó con los medios De comunicación El día de ayer Y Sergio López Hizo De jugador Respondió las preguntas Y también corrigió algunas Y también corrigió algunas preguntas Que las habían hecho Por si acaso también Y el punto número tres Que Barcelona ya tiene Sus confirmados Partidos Para esta pre-temporada Pero eso vamos a contarle Más adelante ¿Cómo queda el Barcelona En entrenamientos Mi querida Mastriani? ¿Qué ha hecho el cuadro Amario? ¿Usted qué? Estar pendiente De la información Como todas Como todas las informaciones Las cuales tenemos que estar pendientes Leonela Pero Están realizando Están realizando Mucho trabajo táctico Los jugadores También están haciendo Un poco de gimnasia Porque si quieren Recuperar un poquito El ritmo Recuperar un poquito El ritmo Que se ha perdido Porque recordar Que después de que Barcelona fue campeón Pues tuvieron sus vacaciones Y no tuvieron La oportunidad De seguir entrenando Porque están acostumbrados A entrenar todos los días Entonces todo eso Está volviendo a retomar Para que así puedan Continuar y comenzar De la mejor manera Pero vamos hablando De una de las contrataciones Que ya se hicieron oficiales En la página De Barcelona Sporting Club Y la primera contratación Es del jugador Jonathan Perlaza Quien se está Disipulando Que no iba a venir A Barcelona O que era un simple rumor Pero no Ya se hizo oficial De que el extremo De 23 años Que viene del Querétaro De México Pues esté en Barcelona Para esta temporada 2021 Jonathan Perlaza Que arribó Ya para ser parte Del cuadro amarillo Ya filmó con Barcelona Y ya se dirigió La tarde de ayer A la ciudad de Manta Así que me parece Que fue jugador Puede aportar mucho No tuvo muchos minutos En Querétaro Pero eso no significa De que Perlaza Que en Ecuador Ya fue parte De White Kill City Vaya No va a destacar Va a destacar Acá en Barcelona Fue parte del White Kill City Y del Rocafuerte Ah también La segunda división Puede ser Guaya Sí, sí También fue parte de Perlaza Bien dateada Mi querida amiguita Bien dateada O sea Tiene los datos Precisos Como tiene que ser Como tiene que ser Esa es la ayuda Ayuda idónea O te están aprendiendo Están aprendiendo Mis pasos Eso es Perlaza Como Estoy en Barcelona Sporting Club Hablando de pasos Después voy a contar Algunos pasos Por ahí por seguir Y no son de baile Hoy es bien Por cierto Hoy es bien Por cierto Pero bueno Viene también información De mucha información Perlaza Ya llegó a Barcelona Ya fue parte De la pretemporada Ya es parte De la pretemporada En Malta Pero también Otro jugador Más se incorporó En las últimas horas Al cuadro amarillo De forma oficial De forma oficial También otro jugador Quien se incorporó A las filas De Barcelona Sporting Club Y se trata de Gonzalo Mastriani Quien también viene Del Guayaquil City Viene del Guayaquil City Viene por cuatro años El delantero Gonzalo Mastriani Sería posiblemente El otro nueve Que le faltaría A Barcelona Tras la salida Pues de Christian Coleman Y Jonathan Alves Pero ya está De manera oficial El día de ayer Llegó a la ciudad De Guayaquil Para realizarse Los respectivos Chequeos médicos Para poder Confirmar Si no tiene Ninguna Si no tiene COVID O no tiene Alguna otra Enfermedad Después de eso Ahí sí oficialmente Se dio la contratación Del jugador A las filas De Barcelona Para esta temporada 2021 Y ya está en Manta Mastriani Ya está en Manta Mastriani Y arriba Pasado el mediodía A la ciudad De Guayaquil Y aquí hay que hacer Una pequeña observación ¿Cuál? ¿Estamos todavía En época de pandemia O ya no pasa nada? Estamos en época de pandemia Ya ¿Qué necesidad había Qué necesidad había De De que los medios Le quieran poner El micrófono Directamente Al jugador De hacer una especie De De querer Acaparar la presa Directamente A la presa Esos temas Creo que eran ya Cuando no Había pandemia Exactamente Y todos los medios Y vamos ¿Qué significa De que Algunos colegas A lo que hablan Es relajo Al momento de Estar con el jugador El jugador Que él Lo bueno de Mastriani Fue Le dijo Bueno Gracias por estar aquí Pero Primero déjenme llegar Primero déjenme llegar Déjenme llegar Firmar el contrato Y ahí hablamos Ajá Y ahí hablamos Ya No que sigue Cómo dirá esta persona Y ahí hablamos ¿Qué fue lo más Estoy contento Pero primero Lo primero Exacto Fue lo más educado Y gentil posible Creo que Es una muy buena Forma de mostrar Que es una persona Educada Correcta Ya Siempre cuando No lo saquen De casillas Ya Pero este caso Fue muy Muy centrado Mastriani Y con una sonrisa Bastante amplia Y en buenos modos Le dijo ¿Sabes qué? Después conversamos Después hablamos Ya Y esto hay que decirlo Porque Mucha gente Más gente va a decir Ah no Es que ya llegó Y por qué no habló Mastriani O por qué no está ahí Claro Hay unos motivos A ver Existen muchos motivos Y principalmente La pandemia Que a todos Tiene que tener Un poquito Sí porque si no Si no hubiera existido La pandemia Yo no dudo Que alguien Hubiera estado Por ahí De peloteros Ya No de peloteros No creo Sí de peloteros Definitivamente Siempre tiene que estar Peloteros En todas Pues Lionel Eh Sí Sí alguien Debe estar Por ahí Por ahí Sobre todo Con Mastriani Y con Hoyos Claro Y por ahí también Con Garcés También Pero más con Mastriani Y con Hoyos Eh Pero peloteros Siempre va a estar pendiente Las informaciones De todo lo que tiene que ver Con el fútbol nacional Y otra persona También Que se ha unido ¿No? También A las filas El cuadro Amarillo Usted lo sabe Porque Usted estuvo El día de ayer Eh Usted Se desconectó De toda otra novedad Y se concentró en Barcelona Mi querida Mechita En todos Ojo En todos Porque después También le dije Otra cosa Se concentró en Barcelona No, no, no En todos Porque allá Barcelona Dio que hablar Con contrataciones Y con Pero en los otros equipos También Así que no se me haga el loco Hay evidencia Bueno ya Hay evidencia En todos El siguiente jugador Del que vamos a hablar Es de Sergio López Quien El día de ayer Brindó ciertas declaraciones Usted ya lo indicó Al principio Y una de las declaraciones Que brindó Fue lo siguiente Este equipo Dejará la vida Trabajaremos Para ganar todo Ahí está El compromiso De De Sergio López De Poder Comprometerse Con la divisa amarilla Recordar que López Marcó Diez Diez Goles Con el equipo De Ocas Y doce Con el equipo De Delfín Sin contar También Que en su momento Marcó Para la Copa Ecuador Por ahí Estamos contando Goles De Liga De Liga De Liga También Marcó Para La Copa Ecuador Una referencia Que hizo el mismo jugador El día De ayer Y que sí Efectivamente La pudimos corroborar Creo que está Muy Muy inteligenciado Mi querido Sergio López De los goles Que él ha marcado Con los equipos Con los cuales Al estado En Ecuador Estado Con Ocas Bueno Con Delfín Primeramente Siendo campeón 2019 Con Florian Bustos Así es Con Bustos Fue campeón Y con el equipo De Ocas Llegó Hasta La clasificación A la Copa Sudamericana Que está El cuadro De Papá Ocas Ahí En ese En ese sentido Así es que Vamos por acá Rapidito A mandar saludos A la afición Que está También en sintonía De peloteros Así es Y quiero que esta Ocasión Ahora sí Me escribían Por Facebook Por Whatsapp Por Twitter Por Instagram Me llamaron Por teléfono Y me dijeron ¿Por qué La voz sexy Del programa No ha aparecido En estos días? Ay Y estaban reclamándolo Y creo que Tienen más fans Que me chican Así es Sí Y es verdad Porque le cuento algo Desde que Fue el programa Con La voz sexy Del programa ¿Se acuerda El de fin de año El que estuvo aquí? El programa La voz sexy ¿Ya? Sí Estuvo aquí En el último instante Cuando hicimos el brindis De fin de año Ah ya Ok Ya se acordó Ese día Explotaron sus redes sociales Y en ese día Las personas Las chicas Más que todo Quieren verlos aquí Obviamente las chicas Obviamente las chicas Obviamente las chicas Lo quieren ver aquí Que no saben por qué No está aquí La voz sexy Del programa Pero yo quiero Por favor Que la voz sexy Hay que conversar Con su agente Su representante Para ver si le da el permiso Para ver si le da el permiso Para que pueda aparecer Para las chicas Pero él dice que tiene Su único club de fans Es la familia Y está bien Mi querido amigo Está bien que tenga Como club de fans A su familia Porque Usted ¿Cuál sobrepesa Como apoyo principal? ¿La familia O los fans? La familia Obviamente Primerito la familia Antes que todo Ya los fans Bueno son Un club Que va por añadidura Pero vamos Ahora sí Sin más preámbulos A presentar A Vito Cordero Bustos Que el día de hoy Ya se puede presentar Nuevamente Ante la afición Y ante sus Centenares de miles De fanaticadas Que tiene Las betonáticas Las betonáticas Exactamente Me querido Beto ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Leonel Buenas tardes Mechita Ya aquí en sintonía Ya estoy limpio Muy limpio Muy limpio Así es Así es Ya estoy curado Ya estoy curado Así es Ya estamos aquí En sintonía Con los peloteros Ya En información Por ejemplo Tenemos ahorita A Carlos Barzol Le dice Saludos Buenas tardes Al programa Más bacán Peloteros Mechita Leonel ¿Qué se sabe De Colman? Está arrepentido Quiere ahora Volver al ídolo Y Barcelona Está armándose Hasta los dientes Respuesta para lo de Colman Ya mismo vamos a hablar También de Colman Ya mismo vamos a conversar Del amigo Así es Del amigo Una vez más El amigo no tiene nada Que ver en el tema Después vamos a contar Así es Sigamos Carlos Enríquez Dice Buenas tardes Peloteros Ya en sintonía Del mejor programa Es en las tardes Omar Cepeda Dice Saludos Peloteros Repitan la caricatura De También soy Dindo La podemos repetir Producción En unos minutos Sí, sí Ya mismo la repetimos Porque a mí me encanta Esa caricatura Muchas gracias ¿Cuál? ¿De quién fue el comentario? De Omar Cepeda Muchos saludos Omar Cepeda Gran personaje Gran personaje Así es Saludos para Favo Guerrero Dice Saludos programa Al programa diferente También soy Dindo Dice Omar Cepeda Favo Guerrero Bueno ya Ya bueno Bueno Dice Saludos para el ingeniero Saltos Javier Saltos Saludos para Leonel Y Mechita Saludos Saludos para el ingeniero Javier Saltos A los tiempos Escríbeme querido amigo A los tiempos A los años Y a los siglos Lo que usted quería decir Bienvenido nuevamente Acá a la prueba Amazon de Peloteros Se ha perdido Se ha perdido El ingeniero Saltos Así es Carlos Anda más perdido Que el enemigo Que yo conozco Le dicen Gallenazo Uy Gallenazo Ya está desplumado Gallenazo Creo yo Ya no aparece Dice Gallenazo Que hoy le dan el décimo Ya Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Continuamos Carlos Barcelona Dice Leonel Barcelona tiene que ahora Jugar con delanteros Con Garcés Mastriani Y tiene que ser Un equipo goleador Así es Tiene que ser goleador Dice Saludos cordiales peloteros ESE Bastantes contrataciones Oficiales en el ídolo Dice Etan Carrera Fabricio Pincai Saludos peloteros En milagro Para el son El pato La vieja decrépita Poprifio Fincofeis Cabefón También soy dindo Ves Nuevo apodo El gasto irresponsable El gasto irresponsable Y el piojoso Omar Cepeda Dice Saludos Para la belleza En controles Saludos Ahí lo quiero ver Ya salió Estos últimos días Dígalo Por si acaso A los mesináticos No les va a gustar ¿Por qué? Dígalo Es CR7 Con 760 goles Por encima De Mikan Y por encima De Pelé Por si acaso Por si acaso Así que Pero dígalo bonito Messi Que por cierto Messi tiene Dígalo bonito Tiene dos Fechas De suspensión Ratificadas Por la Liga Española Así que no va a estar Un Barcelona Que tuvo que parir Para ganar Un equipo De segunda división B En la Copa del Rey Uy 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 Ahí está Ahí está la respuesta Saludos para Daniel Sin baño Saludos peloteros De Santiago de Chile Saludos Omar Cepeda dice También soy dindo Ya está Todos son dindo Todos son dindo ahora Amy Burgo se ríe Del comentario De La Voz Sexy Ay Carlos Barzola dice Leonel Para ti ¿Cuál sería El once del ídolo Para el 2021? Con Burreya Larco Velasco Riveros Un amigo Que se puede Incluir En las próximas horas Ay Yo no lo pongo Aymar Por el otro costado Leonel Quiñones Para mí no juega Pineda En el medio campo Molina con Piñatares Porque no hay más Por la derecha Lo ubico A Hoyos Por la izquierda Lo pongo Emanuel Martínez A Sergio López Como enganche Lo ubico A Damián Díaz Porque 10 10 como 10 Solamente 10 En Barcelona Y adelante A Mastriani ¿Qué podemos hacer ahí? Ese sería el once Yo pongo un 4-5-1 El once para Barcelona Por ahí me decían Que mejor sería Con dos en punta O también puede ser Con dos en punta Con Garcesco Mastriani Pero tendría que ubicar A López por derecha Y a Díaz por izquierda Para hacer los cuatro volantes Y dejar a los dos delanteros En punta También un lindo rompecabezas Que podría armar Recuerde que Barcelona Tiene libertadores Y tiene fase de grupos Directamente Así que tiene Harto tiempo Para poderse preparar Lo importante Es que tenga Jugadores Claro Creo que sería De los mejores esforzados Para este 20-21 Barcelona por dentro Así es Continuamos Etan Carrara dice Saludos cordiales Beto Un fuerte abrazo Éxitos en el programa Saludos Gracias Etan Javier Saltos dice Leonel Que Mechita Me envíe un besito Un besito Javier No sé Pero Un besito Ahí está Así es Ya está el besito Por favor Así es Javier Saltos también dice Cuando Romario Llegó a los 400 goles Decía que Pelé No llegaría a los 1000 ¿Qué hizo? Romario le respondió Pelé cuenta con Los goles Que hizo De la esquina Del barrio Pelé cuenta Los amistosos Reamistosos Superamistosos Juveniles Cualquiera de ellos Pero La estadística Te marca Que son Con clubes Y con selecciones De forma Oficial Como jugador Profesional Así es No es la época En la cual Eran pollitos Desde ahí No cuenta Ya que son amistosos Tras del barrio No Por eso se dice Que existió el gol 1000 Con Santos Pero suman Todos los amistosos Los partidos Los partidos Que jugaba De a 5 reales Pues en el barrio Es que no Bueno Saludos también Es especial para Jorge Novillo Saludos para Jorge Novillo Para Nico Carton Y para Incha de Corazón Nico Carton Saludos cordiales Otra caricatura Del lindo De la niña Mechita Gracias De la niña Mechita Y también Para Reiterar saludos Para nuestro Fan número uno En Chile Viña del Mar Mira usted Viña del Mar Sin Creo que Él va a estar Va a ser parte De Los que van a presentarse En la Quinta Vergara Dice mi querido Carlos Barzola Carlos Barzola Que está en Sintonía de programación Está en Chile Saludos para Chile Que hace unos días Estuvo Temblando Por ahí La Tierra En el sur Un día Antes Tembló La noche Anterior Tembló En Chile Y la madrugada Tocó a nosotros Claro que Algunos Lo sintieron El temblor Y otros No Otros No lo sintieron Bueno También para Jorge Novillo Para Nueva York En New York Dicen por acá Saludos para José Rolando Jodorova Que está en Sintonía De la Plata Nación Por acá En algún rato Nos vamos a presentar Con 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 Mi querido José Así es que La estamos teniendo Para una fecha Muy pero muy especial Continuamos con Porque Queremos hablar de todos Pero no pasamos de Barcelona Pero no pasamos de Barcelona Me querían Porque ustedes Pero bueno Comenzamos Bueno Continuamos Hablando de Barcelona Sporting Club Y vamos a hablar también De algo que dijeron En los comentarios Y es que Cristian Colman El día de ayer Pues mediante Su cuenta de Instagram Indicó un mensaje Para Barcelona Sporting Club Mensaje un poquito largo Por ahí Y Y algo Rescatable Por ahí Que la reacción De Peloteros Pudo hacerlo Lo que están viendo En ese momento Y es Gracias por todo Mi Barcelona En el En Lo que publicó En Instagram Cristian Colman Veía Los comentarios Y pues Yo se los había indicado A ustedes El día de ayer Quien Víctor Mendoza Pues Indicó Ya mismo lloro Ah Este Víctor Mendoza ¿Qué le pasa? Ay Víctor Mendoza Pero bueno Se puso como un poco A bromear Con 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 Colman Así es que Vamos a A ver Que Que pasa Con 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 el amigo Oiga Por acá Un comentario Un comentario De Nico De Nico Ceballos Que dice Hola amigos Les estoy preparando Una Más bien Es una anécdota Que me contaron Por ahí En breve Así que Yo quiero ver Qué anécdota es Ay Yo quiero ver Qué anécdota es Esta No sé Por ahí No sé Por ahí Pero bueno Pero bueno Todos pueden Oiga Este Ahora sí Ahora sí Ya Pasando al tema De Colman No tiene nada Que ver El pan En el asunto Le han dado Con todo A Colman Es de la gente Es de la gente Eso Téngalo muy En claro Si un jugador Sea Por lo que sea No va a poner Mi equipo tal Mi equipo X y Z Claro O sea Y las palabras De Colman Son muy sentidas Porque sintió muy a gusto En Barcelona Le contaron Muy bien La historia De Barcelona Y se le metió La camiseta De Barcelona En el corazón Al jugador Entonces es imposible Que él lo diga Por decir Ya Así que el tema De Colman Que no puedo Concretar El tema económico Con Barcelona Es culpa Netamente De la gente Así que para que Tenga muy en claro Aquí lo dijimos La semana anterior Estos días Cuando no se puede Llevar a cabo Lo de Colman Lo ratificamos Mejor dicho Colman lo ratifica Con lo que publicó El día de ayer En Instagram Es un tema De la gente No tiene nada Que ver el jugador Pero bueno Vamos con el El recuerdo Mi querida Michita De los partidos Amistosos Que tendrá Barcelona Sporting Club Para esta Pretemporada Ahí estamos viendo Que son dos Mi querida Michita El primero Es en los siguientes días Así es El primero Se jugará Manta Football Club Versus Barcelona En el Estadio Real Estamarín 2 El 31 de Enero A las 7 de la noche Y el segundo partido Amistoso Por esta pretemporada Será con Guayaquil City En el Estadio Cristian Benítez En el Estadio Chucho Benítez El 4 de febrero A las 7 de la noche También todo eso Será transmitido Por su auspiciante principal Va a ser transmitido Por Gol TV Pero el partido Del día 4 de febrero Que tendrá A las 7 de la noche Guayaquil City Y Barcelona En la transmisión De Gol TV Ese día No hay el primer partido De la Supercopa Así es Ese día es el primer partido De la Supercopa Y Me imagino yo Me imagino yo Que los aficionados Van a observar El partido Guayaquil City De Barcelona Que el de la Supercopa Antes de la Supercopa Si Ya Porque Es a la misma hora Supercopa Si A la misma hora A la misma hora Bueno 8 de la noche Realmente Ya Pero Más o menos El 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 rating Va a estar más Con el partido Del El City De Barcelona Antes de la Supercopa Porque ya la Supercopa Ya así sea El uno dice que es oficial El otro dice que no Igual Ha perdido Su valor No es porque No está Barcelona No Ya lo han manejado Mucho el tema De la Supercopa Así es que Ha perdido su valor Pero bueno Otro jugador Que podría estar Y que lo unique En el 11 Que preguntaban Hace minutos En peloteros Que ya Está en un 99% Si Para hacer En un año A préstamo Con opción A compra Es nada más Ni nada menos Usted lo va a decir Mi querida Mechita No se me distraiga Es nada más Ni nada menos Que el siguiente amigo Luis Fernando León Probablemente Esté en las filas De Barcelona Sporting Club Nuestra Nuestra colega Amiga también De usted Indicó Que El representante Del jugador Gonzalo Vargas Estaría Conversando Con nuestra colega Meneses La Pilo Sería Meneses Así es Que nos escribió En Instagram Gracias mi querida Pilo por Así es Indicó que Probablemente Los temas Con Barcelona Estén ya Casi en un 100% Y entre hoy Entre hoy y mañana Sería oficial La contratación Del jugador Para esta temporada 2021 Y fíjese Para que sea Para que sea Él Parte del equipo Yo estaba Inclusive leyendo A una amiga En común Yoselin Vera A Yoshi Yoselin Vera Ella La reina de calceta Liza también A Yoselin Yoselin Manifestó Que sí Que ya está El jugador Y que estaría A un año Préstamo A compra Así es que Me parece que es muy bien Además Yoselin es amiga De mi Fernando León Claro Así es que Tiene un poco más De relación Claro No es lo mismo que Mechita o quienes hablan Digan ¿Sabes qué? Va a llegar tal jugador Barcelona A que lo diga alguien Que sea más cercano Alguien que le diga Conversar con el agente O con el jugador Directamente Exactamente Hay la gran diferencia En la que Soltar Por soltar noticias Ya Mientras hacer rumor Y otra muy diferente Conversar Con una persona Indicada Por si acaso Por si acaso Así es Para que tengan entendido Por eso Puedan decir por ahí No es que Alguien lo dijo No Yo lo puedo decir Pero yo no he hablado Ni con Gaibor Ni con León Ni con Chamorro Ni con Vargas O sea Doy nombre de Agente De jugador Los que están en el momento En la órbita De los que están hablando No Con ninguno he conversado todavía Cuando he conversado Ahí puede decir Sabes que yo lo dije Porque hablé con otra persona Pero mientras No Ahí dejamos el tema De Barcelona Ahí dejamos el tema Ahora sí de Barcelona Porque hablamos ahora De la mano de barrio Del hermano De Emelic ¿Qué hay con el bombillo Mi querido Emelic? Continúa así mismo Su pretemporada El bombillo Y se está preparando Para el arranque Primero de la Supercopa Porque recordar Que le toca jugar Supercopa A propósito de eso Tenemos más adelante También novedades De la Supercopa Pero ahí vemos Cómo se están preparando En el polideportivo Los samanes Los jugadores Del club Por Emelic Y también existen Muchas novedades Del bombillo Que a ustedes Principalmente Le llaman la atención Y le encantan Emelic Continúa con la Pretemporada De polideportivo Los samanes En el norte De Guayaquil Para poderse Ya alistar A lo que será La pretemporada Recordar que El próximo viernes Próximo viernes Siete de la noche Será La explosión azul En el estadio Capuel Con En terminado de rival Con El cuadro Del técnico Universitario Así es que Será El Emelic Técnico Universitario El rival Del cuadro Azul En la explosión En la presentación Pues no De la plantilla 2021 Así es que Eso por Lo que refiere Al cuadro Eléctrico Que recordamos Tendrá Liga Pro Tendrá Copa Sudamericana Ya tendrá Un copo Un poquito antes Del tiempo Tendrá también Que prepararse Para poder Adelantarse A los demás Equipos Que también Participaran De este Sertamen En una de esas Si es que Le llega a sumar Al igual que Barcelona Y otros clubes Más La Copa De Corte Se llega a realizar También Copa Ecuador Porque Copa Ecuador Sería Entre febrero Marzo De los clubes De la segunda Categoría Primera B Y de la primera A Se unirían A mitad de año Así es que Así más o menos Está estructurada Y formulada La cuestión Y el día de hoy Por ahí Hay que estar pendiente Porque se estaría Anunciando ya El calendario De Liga Pro Así es De la temporada 2021 Así es que Muy pendiente De aquello Y todo parece Indicar que El cuadro De ML Estaría Empezando muy bien Un rival Que podría ser Inclusive hasta Accesible Para sus propios Intereses Deportivos Pero ¿Qué más Tiene el ML Mi querida Mechitas? Así es Algo muy importante Algo muy importante También Y es que El día de ayer En las cuentas Oficiales Del club Es por ML Se dio Lo nuevo Lo que a usted le gusta Lo que le estaba diciendo Hace un momento Creo que es el día de hoy Hoy Sí 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 El día de hoy El día de hoy Pero ¿Qué anunció? La atención ¿Cuál? La renovación De su Dixon Arroyo La Dixon Manía Seguirá En el bombillo Para esta temporada Por tres temporadas Más Les cuento Tres temporadas Más Va a continuar Dixon Arroyo En el club Es por ML Pero mire Denle una oportunidad Es nuevo año Van a arrancar Cosas nuevas Para ML Copa Sudamericana Ya lo dijo Supercopa Ecuador Denle la oportunidad Y sea figura En este año ¿Qué va a decir ahora? ¿Cómo lo va a llamar? Igual no Igual no Hay que hacer Hay que ser congruentes Con lo que se dice Y se piensa Mi querida Por si acaso No No Pero bueno Ya ML Lo ha renovado Con Son Arroyo Por tres años más Así que Para los Dixofanáticos Como uno que yo conozco Que está por aquí cerca ¿Ya? Para los Dixofans Que están con Odífono opuesto ¿Ya? Y no es un Con Odífono opuesto No uno Sino que son dos de paso Porque quiere escuchar bien La información Quiere escuchar bien La información Hasta el año 2023 Van a tener A Dixofan Arroyo En el Emelec ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay Dios mío Bueno Y estaba como alternativa A Wilmer Godoy Pero Godoy se fue a Lorenzo A Lorenzo Así es Y que a Dixofan Arroyo O sea que Sebastián Rodríguez Va a estar haciendo su trabajo Y también a Dixofan Oye A propósito Hablando de Sebastián Rodríguez Existen dos mil declaraciones De Sebastián Rodríguez ¿Qué ha dicho el pariente? ¿Qué ha dicho? Sí Existen declaraciones De Sebastián Rodríguez Porque él quiere Tranquilizar un poquito A la hinchada Calmar las aguas Calmar las aguas Para este arranque De campeonato E indicó lo siguiente El capitán Del bombillo Contento de seguir En Emelec A trabajar Para llevar al equipo A lo más alto Creo que es Sebastián Rodríguez Uno de los jugadores Que la hinchada Azul Le tiene un poquito Más de aprecio Claro Y es un buen jugador Llegó por un tiempo Nada más Y de todas maneras Ha sido destacado Como uno de los jugadores Más valiosos Uno de los mejores Baluartes Que tiene el club Esport Emelec De la temporada 2020 Y que ha renovado Por cuatro años más Sebastián Rodríguez Al cuadro Del club Esport Emelec Y si es que Bien por ahí Ahora tiene su compromiso Mucho más En férreo Para con la divisa Millonaria No pensó Quedarse En la En el En solamente Ser jugador Y más Sino que se ha convertido En un líder Es el capitán Naturalmente Del cuadro del Emelec Es que bien por Sebastián Rodríguez El jugador uruguayo Por acá saludos rápidamente Que piensa que no lo van a saludar Al señor Marcel Muñoz Marcel Muñoz Pero antes de eso El comentario de Marcel Muñoz Decía Saludos Qué guapo Leonel Ah gracias mi querido Marcel Qué guapo Leonel Y después dice que yo Nomás tengo fan Pero para que veas Pero Qué guapo Leonel Uno está bien presentable Está bien pues Está bien Yo le estoy diciendo Que le estoy recalcando Que tiene fans Nada más No estoy diciendo nada Dice una amiga Que el señor Marcel Muñoz La conoce Yo también la conozco Dice una amiga En común Que mientras uno sepa Lo que es Claro No tiene por qué importarle el resto Pero acaso Yo estoy diciendo lo contrario Le estoy diciendo Y leyendo el comentario No es para usted La aclaración Ah bueno Está bien Están viendo Por si acaso Ven por otro camino No Por si acaso No es nada que ver Yo solo leía los comentarios Por si acaso Saludos para el señor Marcel Márcio Muñoz Que esté en sintonía Por acá Que le mando un beso El día El día El día De hoy El día de hoy Vamos a Compartir Un momento Con varios colegas Con varios colegas Así que saludos para ellos Pero antes de eso Quiero invitarlos a ustedes Que vayan Al mejor lugar Al mejor lugar Del sur de Guayaquil Como es Nada más Ni nada menos Que Chico Prosperidad Mi querida Michita Macías Chico Prosperidad Que les ofrece Los mejores Chau los fans Zayarines Arroz con pollo Todo lo que tú quieras En comida china Lo encuentras Al sur de la ciudad De Guayaquil Francisco Segura Y Bogotá Comunícate al número 0999841156 Así que ya lo sabes Visita sus redes sociales Como arroba chifa Guión bajo Prosperidad Muy bien Ahí está El guión Prosperidad Mi querida Michita Macías Pero luego de eso Nos podemos ir todos A DeSagne Porque ellos O presentó En equipos de cómputo Lo que es Facturación electrónica Soporte informático Asesoría Y mucho Pero mucho más Ah Y también Puedes A querer Los diferentes Laptops De primera calidad Por supuesto Para tus clases Para tu trabajo Para lo que tú vayas A realizar DeSagne ¿Dónde están ubicados? Ellos están en Guayaquil Edificio City Office Sexto Piso Oficina 619 Puedes seguirlos en redes Como DeSagne Así es Y también tenemos YOLO Porque YOLO Quiero YOLO Tengo Es una tienda online De artículos para el hogar Tecnología deportiva E infantil A los mejores precios Que nos trae Por supuesto Siempre Lo mejor De lo mejor Si tú te quieres ganar Estas hermosísimas Camisetas Que tenemos por acá Un busito También tenemos por acá Tenemos otro modelo Esa que usted está viendo Lo tenemos también por acá El de Burray El héroe El héroe Javier Burray El arquero Campeón Con el cuadro amarillo También lo vamos a tener por acá Así que estamos Estas ilustraciones Son gracias A nuestros amigos De Hincha de Corazón Síguenos en redes Ellos se encuentran Como Hincha de Corazón En Facebook Corazón Su guión Hincha En la cuenta De Twitter Y en Instagram Están como Corazón de Hincha Así que muy bien Las ilustraciones Que Hincha de Corazón Las presento a ustedes Y por supuesto Y por supuesto Cada una de ellas Tiene el aval De Nico Carton Que trabajando En conjunto Sacan estas Muy pero muy Lindas Ilustraciones Está Burray Está Barcelona Con el tema De la copa Y en dos presentaciones Camisetas Y también tenemos busos Está para todos los busos Las camisetas Manga corta Lo tienen también Los busos Está la de Nada de manos Que Hablo que Hablo yo De Burray De Burray El leve de Burray Y también hay de muchos Deportistas Futbolistas De la historia De nuestro país Oiga Y si usted se quiere ganar Estas hermosas camisetas ¿Qué hay que hacer? Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué hay que hacer? Seguir la página De hincha de corazón En sus redes sociales A peloteros Obviamente Y compartir La publicación De hincha de corazón Donde salen las camisetas Comparte Comparte Y las personas Que tengan Más veces compartidas Esas son las personas Que se van a ganar Estos busitos O esas camisetas Que ven allí Y nosotros continuamos Con información deportiva Porque Para eso estamos aquí Recuerden que nosotros Hablamos de todos Los equipos No solamente de uno Y continuamos Hablando del club Espormelec Porque Nacid Neme El día de ayer Tuvo una entrevista En donde Indicó Algunas cositas Importantes Una de ellas Era que Para esa temporada El club Espormelec No va a tener Camisa oficial Ya que por motivo De pandemia Pues se ha retrasado Un poquito El tema Con la camiseta Del bombillo Van a tener la misma El año pasado Pero con un poquito De detalles diferentes De ahí Más adelante Pues se dará a conocer La verdadera camiseta Oficial De ese año Para el bombillo Mira tú Ahí está El tema de Emelé Con su camiseta No la No hemos Un poco analizado El tema De cuándo iba a ser Pero ya Ya lo declaró El presidente Enem Que iba a ser Cuánto tiempo Unos Al comenzar El campeonato Unos dos meses Más o menos Iban a seguir usando La misma camisa El año De la temporada Pasada Con ciertos detalles Diferentes Y luego Y luego pues Obviamente Ya se va a venir La nueva camisa Para el año 2021 Entonces Así que Los jugadores Tienen que ser No más pendientes Cuando se va a oficializar La nueva camiseta Por motivo de pandemia No lo hacen Al comienzo De temporada Como tiene que ser Perfecto Perfecto También saludos Para Sol Que está en sintonía Sol Lo tiene en vereda El amigo Sol Lo tiene en vereda Pobrecito chico Pobre chico Pero bueno Continuamos Hablando del Emelec Hoy salió La novedad De la entrevista Que realizó Nuestro colega Y amigo Estefano Dueñas Del diario Espresso A nada más Ni menos Que el presidente Nacid Neme Y el presidente Neme También declaró Sobre el tema De Anthony Bedoya Que Dio Un Instagram Live Bedoya En el cual Decía Bueno Que un jugador Se le había acercado Le había propuesto Que y ese Tancatea de dinero Para dejarlos ganar Por Deportivo Cuenca Etcétera 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 Pero que dijo El presidente Del Bumbillo Sobre este particular Dijo lo siguiente Lo de Bedoya Es una cantinflada Cada loco Dice cualquier cosa Ay, ay, ay Le dio duro Le dio con todo Le dio con todo Cada loco Dice cualquier cosa Ahí están las declaraciones Del presidente De Emelec Nacid Neme Quien indicó Este particular Por lo que usted Había indicado De Anthony Bedoya Que responderá El jugador O se quedarán Las cosas ahí Vamos a ver Que sucede Más adelante Si, vamos ahí A observar Lo que pasa Y bueno Lo que dice También Añade este tema En Emelec Es que Ya hizo Una convocatoria Con Liga Pro Para poder conocer La La posición Del jugador Respecto Pero el jugador Que hizo Se retractó De lo que había dicho Y pidió disculpas Y estas cosas Con Bedoya Ha pasado Con Barcelona ¿Se acuerdan? De ese famosísimo Vida en el cual Ahora ve los hinchas ¿Se acuerdan? Sí Ya Por esa razón Los sancionarios Después lo sacaron Así es Y ahora en el equipo Cuando él era parte Deportivo Cuenca Lo sacaron del Cuenca En el 2021 Por esta misma razón Así es que Creo que un poquito Más de desindélices Mi querido Antonio Antes de poder Decir las cosas Pero bueno Ahí vamos con el tema Del Emelec Nada más mi querida Michita Macías No Usted que ha estado Muy He estado llena De mucha información ¿No? Te conoce todo Sí Perfecto Está bien Vamos hablando ahora De Liga de Quito Vamos hablando De Liga de Quito Sí Porque existen también Novedades de Liga de Quito Novedades En las que Peloteros Conocen Como siempre Las que Peloteros Conocen Ahora sí Ahora sí Hay que decirlo Así que Leonel Les dejo la siguiente nota Para usted ¿Cuál es el nuevo Integrante de Liga de Quito? ¿Y qué Peloteros Pudo De manera oficial Dictaminar Que así iba a ser? Por supuesto Así es mi querida Mechita Por acá Le muestro algo Ya Por si no hay dudas Ah ok Ya listo Información verificada Listo El día de 9 de la mañana Se pudo conocer Que Luis Amarilla Firmó oficialmente Por un año Con el equipo De Liga Deportiva Universitaria De Quito Llegó a un convenio Por el 50% Del pase del jugador Con Beres Saffer Que es el equipo En el cual Tiene en su pase Luis Amarilla Nos contactamos O mejor dicho Se contactaron Con nosotros Nuestros colegas De programa Sábado Vélez Es el programa Oficial De la hinchada De Vélez Saffer Y nos supieron Manifestar Que ya se había cerrado La negociación Pero por coincidencia Cuando lo manifestaron Liga de Quito Anunció el nombre de jugador Entonces lo que habíamos conocido Días anteriores Que estaban cerca Ya habían negociado Ya habían de palabra Concretado Ya se hizo efectivo El día de ayer Jueves En horas de la mañana Así que la información Que aquí habíamos ubicado Sobre Amarilla En Liga de Quito Sobre Amarilla Gracias a los contactos De Argentina No eran Humo Como otros dijeron Porque Para coincidencias De la vida En un amigo En común En Quito Tienes habla Conversamos con los amigos Sábado Vélez Que nos ratificaron Que Amarilla Ya había arreglado En la mañana Con Liga de Quito Pero por coincidencia Otro grupo Había dicho Que se había caído Que ya no llegaba Amarilla A Liga de Quito Veinte minutos después Liga de Quito Lo hizo oficial En sus redes sociales Así que Ahí los amigos De Sábado Vélez Inclusive Se dieron cuenta Escribieron Bueno Para nosotros está ¿Y qué pasa Que nos dijeron Otra cosa? Bueno Ya para que ustedes puedan ver Cuáles son Los que están Y los que no están Así que Hay con el tema De Amarilla Aquí no vamos a poner Ni primicia Ni exclusiva No No Pero nos quedamos Tranquilos Porque manifestamos Que la información Sabemos por dónde va Así es Y es que es correcta Y es correcta Así es Otro nombre Que está saliendo A relucir Leonel Y que usted también Tiene la información Precisa Y es que Fernando Gaibor Suena nuevamente En algún equipo Ecuatoriano Y es que Posiblemente Esté en las filas De Liga Deportiva Universitaria De Quito Para esta temporada 2021 Que sería ya Prácticamente Todo conversado Con Fernando Gaibor Y que sería Parte de la Plantilla Alba Podría ser Por ahí Estamos justamente Averiguando El número De Gaibor Podría llegar Podría calar A Liga de Quito Si bien se ha dicho Que no hay charla Con la U No ha habido Conversación Con Liga de Quito Pero Si se ha revelado Que hay el interés Si Que hay el interés Si hay el interés No vamos a decir Si es de Barcelona Si es de Melec mismo Si es de Quito No De Melec Vayan descartando De una vez Ya Porque Para Melec Si no es Brian Angulo El Cuco Angulo No es nadie Si no llega Angulo O no regresa Brian Angulo Al Melec Se quedan con lo que tienen Y ahí no más Y ahí no más Le dan muchas gracias A A José Hurtado Ya Que no quieren contar Ya con él Para este año Y no ha pasado nada Creo que también Ronaldo Johnson Es otro que los cuales No va a contar con el rescaldo Y se acabó No van a ser En grandes contrataciones A menos que A mitad de año Tengan un suficiente Redito económico Una base Y puedan hacerlo Pero Al momento No O sea Algún extranjero De los que está ahí Sale Pero al momento No Si no es Angulo No es nadie Se vayan descartando Luego de Ibor Así es Por ahí mencionaban A Barcelona Decían de Barcelona Hay que esperar todavía Hoy inclusive José Chamorro El agente El representante De Ibor Conversó con los colegas De área deportiva De Quito Y manifestó Que Para él No ha habido Ninguna charla Así es Sin embargo La próxima semana Se podrá definir El destino Del jugador Ya El destino Del jugador Porque al parecer Ya han arreglado El inconveniente Con Independiente De Bellanera Y podría fichar Por cualquier equipo Y creo que ese inconveniente Mi querido Mechita Es el que le había Detenido un poco A que Ibor Se ha contratado Por otros clubes Mi querido Mechita Así es Ahí entonces Con el tema De Fernando De Ibor De todas maneras Vamos a estar A la espera Y a la expectativa De a qué cuadro O a qué club Guayaquileño O quizás de Quito Se podría estar Dirigiendo El jugador Vamos hablando También un poquito De Orense Porque ha tenido También contrataciones Ya oficiales Y confirmadas En estas últimas horas Y la primera Que por ahí Vi que causó Un poquito De emoción Quizás Porque llegó Para el club Es Y estamos hablando De Gabriela Chilier Quien es el nuevo Refuerzo Del equipo Bananero Y el Gabriela Chilier De 35 años Recordar que suben ML Que suben Deportivo Cuenca Se encuentra ahora En las filas De Orense Y vuelve nuevamente A tierras ecuatorianas Leónel Gabriela Chilier Así es Gabriela Chilier Ya Es parte De El cuadro Del Orense Sporting Club Así es que No hay ningún problema Para que el jugador Pueda ser justamente ¿Cómo le podemos manifestar? Para que sea Parte del equipo Sí Parte del equipo Inclusive Él es de Machal Sí Nacido en Machal Así es que Vuelve A su tierra Bien Por nada más Ni a menos Que Gabriel Chilier Hay dos más Hay dos más Pero antes de Chilier Por acá Queríamos Quería revisar algo Ya Que lo habían comentado Desde Lima Desde Lima Por acá Mi querida Menchita Lo puede también observar Ah ok Podría ser Podría ser Bajo esta vía Ya Que sería Seguido a préstamo Ya Eh Porque Eh Recordar que era parte De Alianza Lima Y por supuesto Eh Gabriel Achiller Va O serían Eh Llegaba a Orense En calidad De cedidos También hay que Hay que verlo Y hemos podido En consultar Y vamos a esperar La respuesta Al respecto Porque Hay que seguir La información Como es Pero Lo importante Es que Gabriel Achiller Ya está En su tierra Va a jugar Hoy lo vi conversando Con un amigo ¿Cuál? Lo vi conversando A Gabriel Achiller Lo vi conversando Con nuestro amigo Ariel Suárez De Machala De Diario Opinión De Machala Conversando muy animosamente Una charla Muy productiva Intercambio De conceptos Futbolísticos Ok Entre nuestro amigo Ariel Suárez Y el Gabo Achiller Así que Muy bien Por ahí decían Que no llegaba Dicen que no llegaba Y llegó Y llegó Y llegó Y espera Y está Para quedarse Y una de esas Podría ser hasta titular Hasta titular Así que Bien por El señor Gabriel Achiller Así es Otra contratación más Que se dio En el Orense Es el del jugador Johnny Uchuari Quien es Parte también De las filas De Orense Y el otro jugador También es Joel López Pizano Que también es parte De Que jugó en MLE López Pizano Que jugó en MLE En el año Del 2018 Del 2019 Es la nueva Contratación también Del Orense Y viene Viene desde Viene a Reforzar Al Orense En esta temporada 2021 Me Fristé En la computadora Se fristó Como en la computadora Ahí están Las tres Contrataciones Ay López Ahí están Las tres Contrataciones Es viernes Se nota se nota, es viernes ahí están las tres contrataciones hasta el momento del equipo bananero oficial ya hechas por el club mismo vamos hablando también de un tema importante Leonel y vamos a hablar de la Supercopa Ecuador porque ya hay un reemplazo hay un reemplazo porque Barcelona no pudo y bueno, no es que no pudo rechazó pues la oferta de Supercopa y el Super 9 va a ocupar el puesto número 4, el puesto que faltaba para que puedan realizarse la Supercopa de manera oficial recordar que le ofrecieron la propuesta también al Delfín, el Delfín dijo no, muchas gracias y por eso pues al equipo del 9 de octubre le ofrecieron la propuesta de participar en la Supercopa Ecuador y él dijo, sí, yo sí quiero participar en la Supercopa bueno, aprovecho la oportunidad mis queridos amigos del Super 9 9 de octubre va a ser el partido va a realizar el partido con el MLE es el partido de la Supercopa Quito con Quito Guayaquil con Guayaquil exactamente y entre ellos va a salir el finalista para jugar la gran final que pueda participar el 10 claro, el 10 de febrero será 4 la primera semifinal 5 la segunda ya el día 9 va a ser la el partido por el tercer cuarto puesto y el número y el número y el día 10 va a ser en la gran final mi querida Mechita Macías y ahí vamos a ver en el estadio Cristian Benítez en el Chucho Benítez exactamente en el Chucho Benítez oiga, tenemos también declaraciones de Michel Deller quien indicó algo muy particular Leonel que manifestó don Michel Deller que es el vicepresidente de Número General es el miembro del directorio de la federación miembro del directorio de la federación y presidente de honor de Independiente del Valle pero que declaró don Michel Deller cuento indicó que la Supercopa se va a hacer porque se va a hacer y ahí está pues más explicado no puede ser que el Super 9 ahora pues ocupe el lugar de Barcelona y sal el equipo número 4 quien vaya a jugar en ese torneo oficial recordar que así que va porque va va porque va también se dieron algunos comentarios porque Carlos Manzur dijo que era un torneo amistoso y Francisco Ega lo refutó diciendo que es un torneo oficial y lo ratificó el señor Michel Deller porque la Supercopa se va a hacer porque se va a hacer sin importar nada y disparó con todo la gol te ves dijo que ellos no tienen ningún inconveniente o mejor dicho que no sean metidos con los con los que plantea federación más claro ya porque ellos solo tienen el derecho para poder transmitir el campeonato ecuatoriana de fútbol serie A y serie B nada más no ningún torneo que organiza federación o sea trata de decir que por gusto se miscuyen con los equipos que participan de este torneo porque el torneo no lo no lo juega Liga Pro por eso no lo transmite en Liga Pro en Gol TV sino que lo hace a través de las señales en las cuales va a estar destinada por supuesto la transmisión con la Supercopa pero bueno ahí hay que hay que ver cómo queda esta cuestión de que se va a hacer porque se va a hacer de la de Gera aunque ha estado muy manucero el tema me quería decir bastante bastante utilizado un poco complicado se va a hacer o no se va a hacer estamos también en la expectativa porque hay muchas todavía declaraciones acerca de la Supercopa Ecuador y algo también importante que se dio en horas de la mañana del día de hoy en horas de la mañana del día de hoy y es que la federación pues pudo dar a conocer que el 9 de octubre oficialmente va a utilizar el estadio modelo para sus partidos oficiales en esta temporada 2021 ya han realizado una reunión en la que se ha encontrado en la que se ha encontrado miembros de Fede Guayas con el el presidente Roberto y también con directivos del 9 de octubre ahora ahora el día lunes se va a hacer oficial y dar detalles de cómo se ha dado este convenio para que el 9 de octubre utilice las instalaciones de el estadio modelo para la temporada 2021 y juegue sus partidos de local de la primera categoría A entonces van a dar detalles el día lunes por eso se comenta así como por encima lo que hubo el convenio la charla porque más detalles se va a ver el día lunes en una extensa rueda de prensa muy extensa que va a realizar tanto Fede Guayas como el 9 de octubre en el sur de Guayaquil así es que ahí vamos a después dar detalles el día lunes de cómo se realizará esto así es otro tema importante también es que hay una expectativa porque primero se dijo sí luego el día de ayer dijo a veces sí a veces no y a veces no Brian Angulo no firmó contrato y no sería parte ya para esta temporada del Cruz Azul y por ahí nuevamente se dio a conocer que Brian Angulo pues sería refuerzo de un club ecuatoriano para esta temporada 2021 tras anunciar que el Cuco Angulo no sería parte ya de su equipo de su ex equipo en el que estaba participando Brian Angulo tenía el día de ayer en la mañana entrenó con Cruz Azul el cuerpo técnico lo tenía en la Confederación para en la tarde ser inscrito como jugador uno de los foráneos pues no uno de los extranjeros en el cuadro en cementero para la temporada 2021 sin embargo sin embargo en una realidad no se conoció por parte de ESPN México que no fue inscrito no fue inscrito ojo no es un tema del técnico porque el cuerpo técnico tenía el aval del jugador ya para ellos estaba en su nómina pero es la directiva de Cruz Azul en la cual ellos han decidido no inscribirlo a Angulo para la temporada 2021 ya con todo esto se abrió una posibilidad de que pueda volver al Club Sport Emelec y ahora es la noche casi medianoche se reactivó el tema se reactivó el tema es lo que conozco hasta el momento ahora Brian Angulo empezó a citar a todos y cada uno de los de los fans aficionados del Emelec que han podido que han podido este como le explico citarlo con fotos con eslogan con cositas demás ya este para para poder crear su retorno su vuelta muy querido muy querido por la Hinchada Azul por eso que la Hinchada Azul quiere que otra vez vuelva al bombillo pero también algo que el día de ayer pues se había conocido en páginas oficiales y es que los Juegos Olímpicos de Tokio no se iban a realizar pero pasó algo Leonel sucedió algo que pese a los rumores si se va a dar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Tokio 2020 era el nombre en el cual se había puesto para el año anterior así es igual no varía porque solo se propuso por un año para el 2021 así es Diario The Time de Inglaterra había publicado en horas de la noche madrugada de Europa madrugada de hoy que madrugada de Europa mejor dicho que los Juegos Olímpicos de Tokio se podrían suspender se podrían suspender por el tema del coronavirus y todo el rollo pues no ya pero luego de las de mañana el gobierno de Japón declaró que no había ningún inconveniente ningún problema que se van a realizar bueno eso también es una respuesta del gobierno japonés como para calmar y tranquilizar las aguas porque si está complicado el tema con el coronavirus allá no ha parado más bien ha aumentado con la misma ola que existe entonces son ciertas situaciones en las cuales también hay que medir para poder realizar este evento deportivo hay que analizar todavía si hasta mitad de año ya que está más o menos estipulada la fecha 23 de junio por ahí más o menos lo de los Juegos Olímpicos se va a realizar o no se va a realizar recordad reitero uno de los motivos que podría darse en aquello sería sería el que los Juegos Olímpicos se podrían suspender por el rebrote que hay del coronavirus así que la cosa no es que ha ha cambiado aún se mantiene en esto y hay que ver todavía cómo lo pueden realizar cómo se puede equilibrar eso más o menos con el tema de los rumores que se han suscitado respecto a respecto a lo que es los Juegos Olímpicos por acá mañana mañana se va a realizar la final de la Copa Sudamericana entre Feces y Justicia y Lanús y en Lanús están dos viejos conocidos de nosotros primero está Luis Francisco Subeldía como técnico de Lanús y su asistente técnico es Carlos Armando Grueso Padre ya que es el asistente técnico de Subeldía así que si gana Lanús la Sudamericana la Sudamericana ya estaría bien porque sería también un mérito para nosotros porque hay un avión ecuatoriano parte integrante del cuerpo técnico ahí me quería mechita con los temas que Sam conversó el día de hoy pero usted tiene mucho más mucho más que contarnos pero antes de contarnos algo muy pero muy importante que aquí está que se mata de risa y no lo quiere expresar yo le quiero contar yo estoy tranquila y relajada como el mango así dice el mango es rico dice muy rico el mango es rico es muy rico usted ha comido mango a mí me encanta el mango con sal pimienta limón con todo con todo con todo con las de ley ya sabe que puede regalar a mi chiquita un mango dulce o de sal no no es de sal de sal para poder ahí salsita exacto va perfecto se viene a San Valentín el día del amor y la amistad así que San Valentín es la noche amarilla también es la noche amarilla San Valentín es la noche amarilla por si acaso tú que tienes tu novia enamorada pelada la amiga la amiga la amiga que la quiere que la quiere que la quiere no puedes al estadio no pero puede contratar pero le puedes regalar le puedes regalar una teta hacer una invitación a un restaurante para comer con ella y que vaya con la camiseta de Barcelona por supuesto le puedes llevar así que y a qué restaurante a nada más ni a menos que a nada más ni a menos que cuál cuál yo estoy tranquilito por acá a cuál mi querida mechita a quién a Chifa Prosperidad a Chifa Prosperidad a Chifa Prosperidad que les ofrece a los mejores chaulafanes hay harines arroz con pollo todo lo que tú quieras en comida china lo encuentras allí al sur al sur de la ciudad al sur de la ciudad de Guayaquil Francisco Segura y Bogotá comunícate al número 099 984 11 56 así que ya lo sabes ándate corriendo a Chifa Prosperidad continúen yo la puedo invitar mi querida mechita que después de gustar de esa rica de esa rica comida en Chifa Prosperidad se puede ir nada más ni a menos que a de Sacne porque ellos tienen todo en equipos de cómputo facturación electrónica asesoría y soporte informático también puedes visitar su sitio web o también puedes crear tu sitio web por supuesto lo puedes hacer de otra manera en de Sacne donde se encuentran ubicados en Guayaquil edificio City Office sexto piso oficina 619 o puedes seguirlo en redes como de Sacne así es y luego de eso y luego de eso tenemos YOLO porque yo lo quiero yo lo tengo es una tienda online de artículos para el hogar tecnología deportiva e infantil a los mejores precios encuéntralos en Facebook como YOLO Tienda y en Instagram como arroba YOLO punto tienda el Whatsapp es el 0979 32 31 38 porque YOLO quiero YOLO Tengo y no te olvides tampoco mi querido amigo y amiga que hincha de corazón te tiene lo mejor de lo mejor las ilustraciones con las camisetas de tu equipo favorito tu jugador favorito en hincha de corazón gracias a Nico Cartun también está el poder algo está también lo que es el 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 barcelonista que celebra su vuelta en Casa Blanca Javier Burray también por ahí va a haber algo de la selección también veo lo de Gonzalo Plata veo lo de la la operación contra el fútbol históricos hay figuras también históricas y si tú también quieres una camiseta ya o buzo que tenga una ilustración en que tú tienes la foto puedes también escribirles a los amigos de hincha de corazón que ellos lo pueden hacer hablan con Nico Cartun que es el experto ya y tanto hincha de corazón como Nico Cartun te pueden realizar el dibujo que tú prefieras la ilustración que tú prefieras con el jugador como tal y por supuesto aquí aquí tienes una esta con camiseta manga corta o la que tiene de mechita que es con buzo manga larga y no solamente eso sino que también tienes otro distintivo que es que es el que te vamos a enseñar acá que es el de Javier Burray ah esta tiene esto va lo tiene todo hincha de corazón oiga y si usted se quiere ganar esas hermosas camisetas o ese hermoso buzo siga a la página de hincha de corazón y obviamente a peloteros si compartan hincha de corazón la publicación de las camisetas y el que más veces comparta pues tiene más posibilidades de ganar así que ya lo saben para que se ganen estos hermosos buzitos personalizados comparte comparte ya y como siempre Nico Cartoon están hincha de corazón están pendientes de nosotros y por ahí escribió a un hijo que tenía algo para nosotros y yo quiero que por favor nos tenía algo para nosotros y yo quiero que por favor nuestra querida producción nos enseñe lo que nos tiene Nico el día de hoy vamos Leonel ¿qué dice ahí? hay cosas en la vida muy ocultas y guardadas tipo pentágono secreto de staff si quieren el final de la historia pregúntenme a mí ¿ya? y aparece un amigo que ha venido por acá en algún momento y dice Oli 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 El coloso El coloso pero bueno ahí está eh si el mismo el mismo ah este perro bueno voy a regalarlo si es que ahí nada ninguno comiente en el estadio monumental el coloso el perro coloso si el coloso perro sucio perro sucio no lo quería decir pero si cuénteme ¿qué pasó con eso? es que en algún momento cuénteme porque yo no sé y no entiendo así que cuénteme explíqueme a ver les cuento rápidamente rápido rápidamente por si acaso no va a haber replicado a otro lado ya yo me encontré un día con el perro el coloso ya cuando se podía el volumental y no había restricciones ni favoritismo con gol que ven ya se podía ir al volumental en una cobertura ese día el perro estuvo muy pero muy juguetón muy pero muy cree que lo consientan que lo cojan como todo el perro que le gusta jugar pero ese día coloso estaba sucio perro puerco ya y andaba pero andaba todo sucio pues andaba todo sucio y la dirigencia no lo mandaba a bañar ya entonces llegó un día ese día justamente en el que nada más ni nada menos que coloso empezaba a molestar a los colegas que estaban presentes ahí y a unos cuantos se les subió pues no ya y uno de esos directamente pues no así directamente pasó de largo dejó el pantalón sucio el perro se subió pero usted le tiene que haber pasado por encima el perro si creo que es más grande que usted sabe que no creo mi querida Mencita o usted cree que la estatura mide las cosas no creo no no a ver yo no estoy hablando de que la estatura mide las cosas le estoy diciendo que coloso le pasó por encima porque el perro es más grande que usted no el perro no es más grande que mí el perro es más grande que usted vale de mi altura sino que estaba todo sucio yo lo conozco oiga yo también he ido al Mundumental y coloso coloso me da a mí por aquí ahora imagínese usted ¿a dónde le da el perro? por aquí me da el perro a mí interesante claro y a usted imagínese ¿y dónde le puedo dar yo mi querida Mencita? uy estás por aquí también igualito que el perro o más abajo quizás más abajo yo pensé que era más arriba pero más abajo nos vamos nos vamos muchas gracias Nico Cartun e hincha de corazón como siempre excelentes caricaturas como siempre por ahí me dijeron que Nico iba a ir a comer al chifo a prosperidad así que lo estoy esperando lo estoy esperando vaya vaya quiero más caricaturas eso sí no se sorprenda no se sorprenda va a encontrarse mi querida Menchita a la morocha de la información va a encontrarla también ahí en Chifo de Prosperidad y todos los fans que quieren estar presentes también vayan a vayan a poder ir al Chifo de Prosperidad y poder degustar esa rica comida saludos también para los amigos que estén en sintonía por ahí me cuentan que podríamos estar de invitados en algún lado más tarde así es que nos podrían oír también nos podrían oír más tarde así que esperemos que sea esa cuestión así que vamos a poder conversar y charlar con ellos antes de eso los saludos de la afición que estén en sintonía de peloteros porque nunca nos podemos ir sin ustedes jamás jamás nos podemos ir sin ustedes y hay hartos saludos por ahí algún saludo por ahí algún saludo que va a ser matada de risa más de uno va a ser matada de risa más de uno me diría Beto Cordero cuente usted lo tiene usted los tiene ahí así es así es aquí tenemos saludos que ya lo dijo Mechita anteriormente medio raro ese saludo saludos para saludos y cuatro besitos qué guapo señor Leonel cuatro besitos de parte del señor Marcel Muñoz gracias gracias aquí se respeta aquí se respeta todo aquí se respeta todo nosotros somos muy liberales en ese sentido también cogen de la mano también se respeta mucho ahí también esta carrera dice en Colma quería quedarse en Barcelona pues perdió vitrina en Copa Libertadores Leonel dice Leonel la noche amarilla ¿sabes que llega a Bastituta para jugar o para animar que sabe de eso? sería para los segundos podría ser para los segundos para animar entonces sí podría ser por eso hay espectáculo para la animación para las chicas y para nosotros los varones va a estar muy bueno ese día sobre todo para los varones estar muy bueno como dice Omar Cepeda dice Leonel anda volando bajito no saludos para Josie Mandarina que está en sintonía está en la casa de la pelada que nos está viendo pobre chico así es Javier Salto dice lo que me molesta es que Gol TV quiere serse dueño exclusivo de los partidos de un equipo eso dice el ingeniero Salto Omar Cepeda dice es que Gol TV cuando el marido no deja salir a la mujer que injusticia eso pasa cuando le vendes tu alma al diablo por quedar campeón ya no llores ya no llores o si no es por ganar el título es por jugar la final porque los dos están por Gol TV los dos dice ya no llores Fabricio Pincai dice ya no llores Omar Cepeda pobre Mele Dixon hasta cuándo hasta cuándo está señor Anel tres años más tres temporadas saludos tres temporadas más saludos para Alberto Alberto Acosta saludos para Javier Salto Pau Guerrero dice saludos a Leonel saca pecho no te chupes y la banderita del GLBTI no 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 Jaime Vicente nos lo comprendemos Leonel tranquilo Jaime Vicente dice saludos pero te lo deseas lo aceptamos Cualquiera cree que es cierto por si acaso lo aceptamos por si acaso por si acaso no no cuidado van a creer que es verdad acá la joven toda la vaina Carlos Enrique dice confirme Leonel con esos saludos con besito incluido y adiós Iván Escobar saludos de Guayaquil debe Javi saludos de Pelotero Naranjito no estamos en Argentina ni en España señor estamos en Ecuador déjenme decirle yo lo pico la intolerancia como los demás si mandan saludos hacemos saludos que hay que hacer yo no voy a decirle yo no voy a decirle que no continúe mi querido Beto saludos para Alistair que libera saludos del Guasmo Siri Pilas Pau Guerrero dice el rey de copas saludos para Héctor Omar Amarilla gran refuerzo Carlos Barzola la novela de Gaibor mucha fama ya Gaibor al final se va a quedar sin equipo dice Pau Guerrero Carlos Enrique se va a ir al 9 de octubre decían que iba a jugar en liga debe Javi semelec debería venir a Chile a asegurar la defensa ya muy tarde Carlos Enrique dice la supercopa de campeones de la serie B Leonel tienes nerviosa mechita con ese saludo LGBTI te enviaron ay 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 Carlos Barzola campeona de la serie B Carlos Enrique dice dindo y dudoso dindo y dudoso ¿qué pone? Carlos Enrique dice dindo y dudoso dice Alex 40 muy buenas tardes ya casi a lo último viendo los saludos Omar Cepeda se ríe Carlos buena ilustración buena Nico te pasaste Leonel vas a soñar con Coloso ya creo que soñó ya dice Carlos Nico pronto la visita mechita uno para llevar listo ya ahí está ahí está ahí está muchas gracias Nico lo espero entonces en el Chifa prosperidad y nosotros nos vemos el día lunes con más información recuerden lunes miércoles y viernes de dos y media a tres y media de la tarde o algo más por ahí así que nos vemos el día lunes excelente inicio de semana recuerden no salir mucho cuídense del coronavirus excelente fin de semana amigos de peloteros pensaba que no te iba a equivocar cualquier cosa o cualquier vacío es pura coincidencia antes de eso cualquier joda es parte pero no te lo preocupes no quieres por eso es un programa diferente lo aceptamos como es lo aceptamos lo aceptamos chao chao o sea yo vi mario fineida arrechiquimmo ven cuándeme una lista pa pa publicarla en facebook que Jordan Jaime Johnny Perea Javier Charcopa y Silvanito Estacio y ahí me hicieron de la